Diario de un Esperista Bueno familia, que tal, buenas tardes, bienvenidos a Diario de un Esperista Bueno, vamos a ver, otro día más, un ratito, a ver como se da Eh, hoy dan lluvia, dan lluvia, así que vamos a ver realmente si se cumple la previsión Y nos toca levantarnos, porque no tengo nada bueno detectado Entonces, mojarme por mojarme, pues como que no Así que, veremos a ver si se cumple, si no se cumple Mmm, nubes hay, pero también hay sol Eh, no sé, en fin, nos podemos encontrar de todo Hoy la idea es, eh, ir a los que no hay tiempo Porque es un poquito más tarde Si es a todos, a todos, si no, no Y a ver, eh, cual ha estado tocado en dos noches Esta semana, me he podido escapar Y he podido hacer dos esperas La del otro día, hace dos noches Y la de hoy, y por lo tanto Veremos a ver lo que ha ocurrido en dos noches Eh, dependiendo de eso Tomaremos la decisión oportuna ¿De acuerdo? Pues chicos Al lío Familia, ya estamos en el coto Bueno, aquí nos ha recibido el mismo tiempo que os he dicho antes Nubes, sol, las nubes, algunas con mala pinta, la verdad Eh, bastante oscurillas Torretas que aparecen por detrás del horizonte Bastante, bastante temperatura Que eso hace que las cargue Y bueno, en fin, no sé lo que va a pasar No sé si va a llover, si no va a llover Intentaremos Aguantar Si llueve poco O si no llueve Y... En fin Intentaremos hacer las cosas bien A mí no me importaría que lloviese, eh Es que De verdad La sequía está siendo Uff Muy, muy, muy dura Y va a ser muy dura para los animales Eh Para todos los animales No solamente los jabalíes Para todos los animales El monte está Seco Completamente seco Esto es un desastre Vámonos Bueno, puesto Puesto 1 Vamos a ver cómo está rápido Y vamos a ver Si hay que aportar O no aportar Acaba de salir un palomo de ahí Está muy bueno Está muy bueno No voy a pisar Está en el punto exacto Vamos a ver los otros Pero es claro Candidato A pegarme a otra Pateada del 15 Bueno gente Estamos en la tarima Vamos a echar un vistazo Pero desde aquí Creo Creo ver Que Que no hay comida Entonces Voy a coger ya directamente Y voy a Voy a ir con comida Si no Llego allí Y si la comida está Pues me la traigo otra vez Y ya está No hay mucho trozo Así que Vamos a ver Pues estaba equivocado No lo veía bien Sí que queda Comida Así que No vamos a echar No vamos a dar la vuelta Y Nos vamos Porque Este también está muy bueno Porque el palo Creo que está tocado No quiero pisarlo Y luego hay que determinar Donde nos quedamos Así que Luego hay que Darle vueltas al coco Vámonos Bueno pues Acabamos de hacer La buena obra del día Se había caído Un chico con la moto Me he parado Le he ayudado Lleva el brazo Bastante fastidiado De raspadura Se había quemado Con el asfalto Una moto Una Sclamber Chula Quiero decir Que no era una moto De 49 Y la verdad es que El chaval estaba Estaba bien En buenas condiciones Pero bueno Había que Asistirlo un poquito Le he echado agua Hemos limpiado la herida Y Bueno Un poquito Un poquito con él Y nada Le he explicado Por donde tiene que ir Porque no conocía el camino No ha querido venir Detrás de mí Dice que no hay ningún problema Y es verdad Porque A donde quiere ir Es sin dejar Esta carretera Asfaltada Y Y nada Ya se ponía en marcha De hecho No sé si a lo mejor Dentro de poco Lo veo por detrás de mí Pero bueno Hemos socorrido Al chaval Que estaba Pues Un poco Pues en fin En plenas facultades Pero un poco endolorido Y tal Y El pobre chaval Necesitaba un poquito De ayuda Así que Nada Se nos ha hecho Un poquito más tarde Sigue siendo muy pronto De todas formas Pero Yo creo que Me voy ya Al sitio Creo que Lo he pensado Voy a repetir El puesto 1 Lo he visto En buenas condiciones Lo he visto bien Y Voy a repetirle Aunque Seré pesado Pero es que Hace aire No es un huracán Pero hace aire Y frío Y voy a pasar Las canutas Otra vez Y además Me toca andar un montón Con Muchísimos kilos A la espada Pero bueno Es lo que toca Vámonos Vámonos No es un huracán No es un huracán No es un huracán Vámonos Amén. 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 Bueno, pues lo he fallado o se ha ido herido porque lo he visto irse. Así que bajaré, miraré a ver si hay sangre, pero este jabalí no se cobra, porque se ha ido para allá Tranquilamente Tranquilamente no, despacito Así que o va fastidiado o no sé Bueno chicos, pues yo no he visto sangre Así que lo debo haber fallado, revisaré la grabación, pero lo debo haber fallado Porque no he visto sangre El animal se ha ido por otro lado que no es por donde ha venido Y no sé Si hubiera visto la más mínima gota de sangre, pues intentaría un pisteo, aunque lo he visto bastante lejos andar No lo sé Pero lo he fallado Es raro, pero sí Son cosas que pasan y mira, lo vamos a hacer Nos vamos para casa chicos, que no se ve nada Chao, chao Diario de un esperista Chao